Buenas, soy Javier Artenegui, vuestro tutor de este curso completo de Arduino impartido desde Arduino.es. En esta lección, en esta décima lección, vamos a utilizar un módulo Bluetooth para controlar un enchufe. De esta forma vamos a poder controlarlo desde nuestro teléfono móvil. Esto, pues, me gustaría comentar que no es posible hacerlo mediante un iPhone. Esto, para poder utilizarlo mediante un iPhone, necesitaría, pues, un Bluetooth 4.0. Y, bueno, pues, próximamente haré un tutorial con esta misma práctica, pero aplicado a un módulo 4.0, que vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué vamos a necesitar en esta práctica? Bueno, pues, un teléfono, ya sea con Windows Phone o con Android. También vamos a necesitar un módulo Bluetooth. Yo voy a utilizar el HC-06, porque ya viene adaptado para ser utilizado en Arduino. Hay que decir que, bueno, pues, cuando lo adquiramos, vamos a pedirlo, pues, para que venga totalmente ya soldado, de esta forma. Y que no venga solamente la parte verde, porque si no tenemos conocimientos de cómo realizarlo, pues, va a ser bastante más engorroso de conectar y, además, vamos a tener que soldar. Yo, por eso, bueno, pues, utilizo este. Y, bueno, también vamos a necesitar un relé. En este caso, bueno, pues, me acabo de dar cuenta de que está desoldado, pero, bueno, ya lo soldaré, bueno, está desconectado. Yo lo conectaré ahora, pero vamos a utilizar un relé, igual que en la lección anterior, para controlar el enchufe que queremos. Por último, pues, vamos a necesitar, por supuesto, un Arduino. En este caso, pues, voy a utilizar un Arduino Uno. No recomiendo los arduinos que estén basados en Leonardo, porque, bueno, pues, de mi punto de vista, el puerto serie es bastante más engorroso de utilizar que con un Arduino Uno o un Arduino Omega. Y, bueno, pues, vamos a realizar la conexión y, para ello, vamos a tener nuestro dispositivo Arduino desconectado. La razón es que podemos quemar alguno de estos componentes debido al efecto rebote, que explicaré, pues, más adelante qué significa y por qué queremos siempre evitarlo, ¿vale? Por ello, vamos a coger nuestro Arduino, perdón, nuestro módulo Bluetooth, que vamos a dar la vuelta y viene aquí una serie de conexiones, ¿vale? Los cables que vamos a utilizar en este aspecto, como son dispositivos que tienen pines machos y lo vamos a conectar a una placa que tiene pines hembra, pues, vamos a conectar, vamos a necesitar un cable macho hembra. Este cable macho, pues, se va a utilizar para conectarlo donde tenemos pines hembra y este, pues, hembra, pues, por supuesto, para conectarlo donde tenemos pines machos, ¿vale? Voy a utilizar este mismo dispositivo para ir señalizando. Tenemos que VCC corresponde al cable azul, así que, bueno, pues, simplemente teniendo en cuenta que tenemos aquí la señalización de los pines. VCC a 5 voltios. Vemos que el cable verde corresponde al GND. Vamos a conectar al GND. Y ahora aquí, el cable amarillo, tenemos que es transmisor, como lo que queremos es que cuando éste transmite, éste reciba, pues, lo tenemos que conectar al transmisor del módulo Bluetooth al receptor del Arduino. Y de la misma forma, cuando queremos que el Bluetooth reciba, tenemos que conectarlo al transmisor del Arduino. De esta misma forma, vamos a conectar también, pues, nuestro relé. Para ello, bueno, pues, tenemos que el violeta, pues, va a corresponder a la señal de control de nuestro relé, que lo vamos a conectar, pues, por ejemplo, al pin 10, pues, por poner un ejemplo. Por ejemplo, la señal positiva, pues, la vamos a conectar a 5 voltios. Esto no debería de ser así, no lo recomiendo, pero, como estamos conectando a 5 voltios, VIN también es 5 voltios. Esto hay que tenerlo claro. Cuando conectamos este jack a 12 voltios, VIN será 12 voltios, ¿vale? Este, bueno, pues, nos dicen que es de 5 voltios, así que lo vamos a conectar a 5 voltios, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que, en este caso, estamos conectándolo por USB. Si no lo conectamos por USB, no lo conectéis a VIN, ¿vale? Más adelante, os pondré un pequeño truquito para poder utilizar más de un camino a 5 voltios, pues, en esta placa, ¿vale? Y, por supuesto, bueno, pues, GND, como es GND, pues, lo conectamos al GND directamente. Una vez ya tenemos esto, ya podemos conectarlo a nuestro ordenador, y con esto, pues, ya podemos empezar a trabajar con nuestro Arduino en el ordenador, ¿vale? Decir que, bueno, pues, si veis esta plaquita, vemos que está parpadeando este LED. Si deja de parpadear para estar completamente fijo, significa que no se hemos conectado al dispositivo. De la misma forma, si este LED está apagado, significa que no estamos conectados. De hecho, lo voy a cambiar al pin 13 para que veáis que se conecta, ¿vale? Bueno, pues, ya estamos delante del ordenador y vamos a ver qué son los comandos AT y para qué lo vamos a utilizar con nuestro dispositivo. Generalmente, los comandos AT sirven para controlar módulos de comunicaciones mediante el puerto serie, pero, sin embargo, en muchos dispositivos no se utiliza para controlarlos, sino para configurarlos. En este tipo de dispositivos, en los Bluetooth, generalmente, los comandos AT se suelen utilizar para configurarlos. Lo primero es poder entrar en el modo AT. Para ello, necesitamos enviar AT y recibiremos la respuesta OK, ¿vale? Adicionalmente, podemos elegir el VAL RATE, el cual, pues, como nos dicen que de fábrica ya viene con 9600, no lo vamos a modificar, ¿vale? También vamos a poder modificar el nombre. En este caso, pues, sí que lo vamos a modificar. Yo voy a hacer un dispositivo que es el control de un flexo, pero podéis controlar cualquier cosa, cualquier enchufe. No podéis llamarlo enchufe o relé, ¿vale? Pero es independiente de lo que queramos hacer, ¿vale? También podríamos cambiar el PIN CODE para poder utilizarlo con el móvil, porque vamos a necesitar parearlo y vamos a tener que meter la misma clave. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar estableciendo que el relé lo vamos a conectar al PIN 3. En este caso, yo lo he llamado flexo porque estoy utilizando un flexo. Pero lo mismo que he conectado un flexo, podría conectar una regleta con cualquier cosa. Podría conectar un ordenador, una consola, un televisor, un ventilador, una estufa, cualquier cosa, ¿vale? Bien, lo primero es establecer las palabras para encender y apagar nuestros dispositivos. Yo, pues, muy creativo de mí, he utilizado la palabra encender y apagar, ¿vale? También, pues, vamos a utilizar esto como buffer de entrada, en el cual, pues, todo lo que recibimos en nuestro buffer lo vamos a registrar en esta palabra de entrada y vamos a trabajar sobre esta misma, ¿vale? Vamos a poner un contador y, por último, vamos a tener un booleano para saber si estamos encendido o apagado. Bien, una vez ya en el setup, lo que vamos a hacer es poner el PIN 13, el PIN de flexo de salida. Vamos a establecer un Bout Rate de 9600 y vamos a esperar 500 milisegundos para estabilizar el Bout Rate. Posteriormente vamos a entrar en modo AT, vamos a poner el nombre flexo a nuestro dispositivo y, por último, vamos a salir de los comandos AT con AT más EXIT. Vale, esto es importante, no lo ponía en este documento, pero, bueno, es un documento que viene bastante incompleto y, bueno, pues, es mejor ponerlo porque si no, no vamos a terminar de escribir, vamos a tener que reiniciar otra vez el dispositivo y vamos a quedarnos otra vez dentro de los comandos AT. Es importante poner un delay de aproximadamente de un segundo para que dé tiempo a nuestro dispositivo porque no lo estamos leyendo. Por último, como encendido hemos dicho que es time false, que es nivel bajo, pues vamos a sacar el digital write a false para que esté apagado desde primera hora. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada vez que recibamos una trama, cada vez que enviemos un dato, vamos a esperar 100 milisegundos, igual que hicimos en la lección 3 para esperar a que lleguen todos los datos. Vamos a poner el contador a cero porque, bueno, aquí es donde vamos a contar esos 16 elementos que vamos a guardar. Vamos a ponerlo, vamos a vaciar toda la entrada. Esto siempre es muy importante porque si no podemos llegar a diversos tipos de errores. Y vamos a almacenar los 16 primeros elementos que recibamos en nuestra tabla de contador. Por último, pues vamos a vaciar la caché y vamos a imprimir lo que hemos recibido. De esta forma, vamos a saber exactamente una vez que estamos encendidos qué es lo que va a realizar. Si tenemos el relé encendido, pues entonces, si recibimos encendido, que ahora veremos cómo compararlo, diremos que el reflexo está encendido. Si recibimos apagar, pues vamos a apagar el reflexo. Vamos a poner encendido igual a false y lo vamos a imprimir en el pin 13, de tal forma de que ya se apague nuestro relé. Y por último, vamos a decir ok, que ya está hecho. En el caso de que recibamos un comando que no es ni encender ni apagar, vamos a enviar error de comando. Si no está encendido es que está apagado porque solo hay dos opciones. Entonces primero vamos a comparar si tenemos que encender el flexo. En el caso de que tengamos que encenderlo, vamos a decir que como ya estamos en apagado, que vamos a encender el flexo, vamos a poner encendido true y lo vamos a escribir en el pin 13. De la misma forma vamos a confirmar el estado de ok, si recibimos apagar, decimos que ya está apagado y si recibimos otra cosa vamos a enviar error de comando. Para la comparación, pues es bastante sencillo, simplemente en ambos será exactamente igual. Vamos a poner un booleano de ok en true, de tal forma que si en estos ocho elementos que tenemos encender, que son ocho letras, entrada y y encender y son siempre exactamente iguales, nunca entrarán en false. De tal forma que el return ok significa que sí que es la palabra encender. Con apagar pues sería lo mismo, pero con seis letras pues apagar tiene seis letras, ¿vale? Pues nada, eso es todo, un saludo y nos vemos en la próxima lección.